hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de bolsa para principiantes en el vídeo de hoy hablaremos brevemente del broker xtv ya en el pasado he hecho vídeos sobre el broker de giro y también sobre el broker de todo y por eso quiero dejar una cosa bastante clara no se trata de una recomendación es simplemente un pequeño tutorial en el futuro habrán cada vez más tutoriales de los diferentes brokers que hay en el mercado ya que se trata de un canal de bolsa dicho y subrayado esto de que no se trata de una recomendación pasemos a la práctica una cosa muy importante a decir sobre este broker es que sus condiciones y su oferta varía muchísimo dependiendo del país desde el que abramos la cuenta si vamos a la parte superior y hacemos clic aquí en esta en esta banderilla lo que vamos a observar es que podemos operar desde américa latina desde españa pero también desde muchos países europeos y no europeos porque es importante decir esto porque en muchos lugares en muchos países el broker únicamente nos permite operar con divisas es decir forex y con derivados sobre todo con opciones y con cfts que son contratos por diferencia estos tipos de activos son activos son derivados es decir que no estamos operando directamente con el activo subyacente el problema es que eso no es invertir es especular y hay estudios empíricos de sobra estudios académicos que demuestran que más del 90 por ciento de las personas que operan a corto plazo con derivados como cfts pierde dinero así que no vale la pena hacerlo yo no lo hago tampoco lo recomiendo y para mí lo más importante es la inversión a largo plazo así que además de asegurarme de que un broker esté regulado y de que tenga comisiones bajas lo que quiero saber y lo que quiero que el broker me ofrezca es que da la oportunidad de comprar activos subyacentes es decir acciones y etfs como tal no derivados sino acciones y etfs tal es el caso de xtv en españa y en varios países europeos creo que también en algunos países latinoamericanos ya cada quien tiene que comprobarlo por su parte da la opción de comprar acciones y etfs como lo podemos ver aquí si hacemos clic podemos ver las condiciones de compra y con condiciones me refiero a los costos a las comisiones básicamente dice que si compramos acciones españolas pero también si operamos en mercados europeos o en el mercado estadounidense estaremos pagando un mínimo de un 0,12 por ciento pero atención este 0,12 por ciento en el broker especifica que va a ser un mínimo de 10 euros para las acciones españolas y para el mercado europeo y un mínimo de 10 dólares para el mercado estadounidense qué quiere decir esto que si el 0,12 por ciento de la cantidad que vamos a invertir está por debajo de este límite no vamos a pagar menos sino vamos a pagar como mínimo 10 euros o 10 dólares respectivamente la ventaja es que esta página nos ofrece una pequeña calculadora que podemos encontrar si bajamos un poco más básicamente podemos seleccionar la cantidad que queremos invertir y el mercado supongamos que vamos a operar en el mercado europeo y vamos a comprar acciones alemanas por 500 euros vamos a pagar una comisión de 10 euros de compra y 10 euros de venta en el momento que queramos vender qué pasa si queremos operar con más dinero por ejemplo con mil euros va a ser la misma cantidad dado que son para el broker cantidades relativamente bajas entonces la comisión mínima va a ser de 10 euros sólo si operamos con cantidades mucho más grandes como por ejemplo 10 mil euros vamos a pagar una comisión mayor en este caso de 2 euros y si seleccionó la cantidad ficticia de 100 mil euros vamos a vamos a observar que la comisión sería de un total de 120 euros pero para cantidades pequeñas para inversores particulares esa cantidad varía entre unos 500 euros y 5000 euros o 10 mil euros siempre vamos a estar pagando por ejemplo por 5000 euros una comisión de compra de 10 euros y una de venta de 10 euros si es caro o si es barato ya cada quien tiene que bueno hacer sus propias cuentas y hacer sus propias sus propias consideraciones para saber si vale la pena o no emplear este tipo de brokers yo generalmente recomiendo que paguemos una comisión que esté por debajo del 1% así que bueno ya cada quien sabrá qué porcentaje está dispuesto a pagar simplemente vale la pena dejar en claro que el mínimo este 10 euros sin embargo estas condiciones pueden cambiar pueden ser actualizadas por eso es importante siempre ir a la página donde aparece la el detalle de las comisiones la tabla de comisiones y tarifas y es este documento en pdf que podemos ver aquí donde aparece más detalladamente todas toda la información pero también algunos pequeños detalles que pueden variar por ejemplo finlandia finlandia es un país europeo pero en la comisión mínima es superior a las otras es de 15 euros lo mismo aplica para dinamarca así que antes de operar es mejor darle un vistazo a la tabla de comisiones obviamente dejaré un enlace en la descripción de este vídeo para que puedan consultarla si tienen dudas pero pues nos vamos nosotros a concentrar ahora en el funcionamiento de este broker una de las ventajas es que ofrece la oportunidad de operar con una cuenta demo porque es bueno operar con una cuenta demo uno porque podemos ver la plataforma sin necesidad de abrir una cuenta y dos porque podemos hacer un par de experimentos y ver si si nos gusta y si creemos que bueno que la operativa tiene sentido o no en este tipo de plataformas para abrir la cuenta demos simplemente vamos a la parte superior donde dice demo y hacemos clic en abrir cuenta demo y básicamente lo único que tenemos que hacer es dar nuestro email y el país desde el que queremos abrir la cuenta y obviamente aceptar las condiciones que significa que estamos de acuerdo con el procesamiento de los datos etcétera etcétera pueden leer los detalles pero básicamente es sobre la protección de datos personales y también aceptando recibir información comercial por ejemplo en invitaciones invitaciones a web binarios etcétera etcétera y una vez hecho esto podemos hacer clic en siguiente continuación recibiremos un email con un enlace al que vamos al que el que tenemos que abrir y completar algunos datos personales como nuestro nombre creo que también nos pregunta por nuestra dirección y ya está como es una cuenta demo no tenemos que activar la cuenta no tenemos que conseguir que enviar dinero real sino que podemos utilizarla una vez creada la plataforma tiene más o menos la siguiente apariencia porque hay ciertas cosas que podemos cambiar que podemos personalizar aquí en la parte superior podemos ver que dice cuenta demo si tuviéramos una cuenta real probablemente diría real y esta esta plataforma están divididas en tres partes la parte izquierda vemos lo que la parte de cotizaciones aquí en el centro centro derecha dice están los gráficos y en la parte inferior están las posiciones abiertas vamos a ver en detalle cada una de esas secciones en la sección de cotizaciones podemos ver los diferentes mercados como ya lo he dicho yo no opero o yo no especulo a corto plazo así que básicamente no recomiendo lo que es forex lo que son índices tampoco materias primas y tampoco operar con criptos 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 son bitcoin etéreo etcétera etcétera pero en este caso no estamos comprando el activo subyacente es decir que si vamos a comprar bitcoin utilizando esa plataforma no estamos comprando comprando bitcoin como tal sino un derivado un cfc sobre bitcoin así que no vale la pena mirarlo para mí estas partes estos cuatro mercados prácticamente no tienen ninguna relevancia porque yo como inversor a largo plazo sólo me voy a enfocar en las acciones y en los ctf las acciones están con la sigla stc que es stocks en inglés para acciones y tf vale simplemente basta con hacer clic y escribir el nombre de la acción que queremos comprar si por ejemplo queremos comprar amazon escribimos amazon en el buscador y vamos a tener algunas algunos resultados en la búsqueda una cosa muy importante si queremos comprar una acción tenemos que asegurarnos de que estamos comprando una acción como lo podemos saber porque tenemos la sigla stc stock contrario a esta segunda opción que dice stc cft que quiere decir esto que es un un cfc de acciones es decir un derivado y no la acción como tal lo que significa que estaríamos especulando con activos bastante riesgosos así que no importa la acción que queramos comprar siempre tenemos que asegurarnos de que estamos comprando una acción y no un derivado veamos otro ejemplo si vamos a comprar facebook escribimos el nombre en el buscador y tenemos nuevamente varias opciones la primera es la acción stock la segunda es el cdf o si este de la acción para nosotros no es importante solo es importante el primero vale lo siguiente que podemos hacer es hacer clic y aquí aparece algo más de información que tenemos 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 el precio de venta el precio de compra y hay algún otro tipo de información relevante si hacemos aquí clic en información del instrumento podemos leer un poco más sobre el tipo de visa en el tamaño mínimo de operación algunos datos de mercado como por ejemplo datos relativos a la valoración y el desempeño que ha tenido en los últimos días en los últimos días semanas meses etcétera en ese momento el mercado americano está cerrado por eso no podemos comprar una acción de facebook vamos a suponer entonces que queremos comprar una acción europea por ejemplo aena aena es una empresa que controla la gran mayoría de aeropuertos españoles es decir es una empresa con una posición de mercado única ya que prácticamente es un monopolio que carece de competencia y que está en un mercado muy muy lucrativo antes de comprar nos aseguramos de que estamos comprando un stock es decir una acción y no un cfc de stocks muy importante hacemos clic en la acción y aquí en la parte inferior se abre esta página con información nuevamente de nuevo en la parte izquierda aparece vender pero no podemos vender activos que no tenemos por eso esta vez desactivado en la parte derecha podemos hacer clic para comprar aparece en inglés se en el bae y en el centro podemos seleccionar la cantidad de acciones que queremos comprar supongamos que queremos comprar 10 acciones nada más así que seleccionamos el número y hacemos clic en comprar aquí podemos confirmar la información antes de enviar la orden estamos comprando aena se trata de una acción el tipo de orden es un tipo de orden de compra y el volumen es decir la cantidad de acciones que vamos a comprar son 10 acciones aquí podemos ver el precio por acción que actualmente es de 108 euros con 40 centavos y estamos comprando 10 acciones es decir que estamos invirtiendo en 1084 euros más o menos y aquí podemos comprobar las comisiones de compra que como ya lo hemos comprobado en la tabla anteriormente es de 10 euros si estamos de acuerdo vamos a hacer clic en sí y vemos en la parte derecha que nuestra orden ha sido añadida y aquí en la tercera parte de esta plataforma vemos las posiciones abiertas tenemos dos posiciones abiertas una posición a un etf del s&p 500 que yo ya había abierto anteriormente así que no es relevante en ese momento pero también tenemos la posición de arena podemos nuevamente revisar los datos en los datos generales el volumen es decir la cantidad de acciones la cantidad de capital que hemos invertido y el beneficio neto iniciamos con pérdidas porque hemos pagado el spread es decir hemos pagado los costos de las diferencias entre compra y venta y también hemos pagado la comisión de transacción por eso es que cualquier operación que quebramos siempre va a iniciar en menos siempre va a iniciar como la posición negativa también hay una pequeña pestaña aquí en la parte inferior donde aparece nuestro balance nuestro balance de nuestra cartera el patrimonio que tenemos y el beneficio supongamos ahora que queremos vender una acción tenemos dos opciones podemos ir nuevamente y usar el buscador para encontrar la acción que poseemos en este caso aena y como podemos darnos cuentas en este en este caso si aparece activo activada la opción de venta que se supongamos que queremos vender cinco acciones podemos venderlas haciendo clic en vender nuevamente tendremos que pagar una comisión de 10 euros si queremos vender esta esta acción la otra opción que tenemos es si queremos cerrar la totalidad de la posición es decir si queremos vender todas las acciones que tenemos podemos hacer simplemente aquí clic en cerrar y se venderá la totalidad de la posición que tenemos es decir las 10 acciones le voy a dar en no porque voy a suponer que quiero vender solo 5 vender confirmo la información y hago clic en sí ahora podemos observar en la parte inferior que el volumen ha cambiado antes era 10 ahora es 5 porque hemos vendido 5 acciones si queremos operar ETFs podemos hacer básicamente lo mismo simplemente seleccionamos la parte que dice ETFs y podemos buscar los diferentes tipos de de índices que hay a nivel mundial esta parte de ETFs con CFDs la ignoramos totalmente porque son derivados solo nos importa esta parte pero si ya tenemos en mente un índice específico que queremos comprar simplemente utilizamos el buscador como ya lo mencioné anteriormente yo había comprado este índice del S&P 500 bueno eso es todo acerca de este broker como podemos darnos cuenta el uso es bastante intuitivo tenemos un buscador que nos permite buscar cualquier tipo de activo que queramos comprar por ejemplo Amazon tenemos alguna información relevante como los gráficos que aparecen aquí en la parte derecha pero también algunos datos fundamentales si hacemos clic en la índice de información y al momento de comprar podemos seleccionar la cantidad de acciones en la mitad y confirmar el tipo de orden que queremos realizar además de que podemos ver y eso me parece muy interesante la comisión que vamos a pagar es algo bastante transparente porque algunos brokers al momento de realizar una compra o una venta no nos muestran la comisión que vamos a pagar pero aquí si lo tenemos tenemos la comisión que en este caso es de 105 euros porque estamos comprando una cantidad enorme de acciones vale, le voy a dar que no si por algún motivo se sienten atraídos por este broker y deciden abrir una cuenta real simplemente van a la parte izquierda dice abrir una cuenta real o al enlace que dejaré en la descripción de este video eso ha sido todo si hay preguntas, comentarios, sugerencias simplemente dejen un comentario bueno muchas gracias por asistir a este video y hasta la próxima y hasta la próxima ¡Gracias!